Estamos ya en la línea, señora Magariño, estamos en la línea con la congresista Janet Sánchez, que es presidenta de la Comisión de Ética. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? El día de ayer se hizo público un reportaje según el cual usted, que está a cargo de la investigación como parte de sus funciones en la Comisión de Ética de investigar los cobros irregulares por representación, también cobró de manera irregular y devolvió el dinero dos años después y no lo dijo. A ver, Nicolás, lo primero que tengo que aclararte es que no ha habido ningún cobro indebido ni ningún doble cobro. Lo primero que hay que señalar es que lo que se nos indica o el ingreso que tenemos que ni siquiera es de 2.800, sino es de 4.000. Está afecto primero al impuesto a la renta. Segundo, eso quiere decir que es de libre disponibilidad, es de carácter remunerativo. No es culpa mía el hecho de que no se haya sincerado en el Congreso o en la mesa directiva o donde corresponde este ingreso. Segundo, el hecho de haber viajado invitada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al Brasil, esto no es una falta, esto no indica una falta. Efectivamente se recibieron viáticos, pero esos viáticos han sido debidamente justificados y sustentados en su momento mediante boletas. Es mentira y rechazo tajantemente el haber cobrado doble, Nicolás. Pero, congresista, ¿cómo está? Buenos días. Les saluda Manuel Rosas. Pero dígame, ¿cómo no va a ser cobrar doble si la idea es, a ver, usted hace semana, o bueno, no usted, los 130 congresistas, para no personalizar, hacen semana de representación, sobre todo los que están al interior del país, que tienen que viajar y movilizarse? Tienen que justificar, porque así no manda, y por eso hacen informes de justificación, dónde han estado, con quién han estado, cómo han ejercido la representación. Si usted no ha hecho esa representación y mientras en esos días usted está en Brasil o en otra parte del mundo, ha invitado, en este caso, por el Ministerio de Comercio Exterior, y además está cobrando del Estado viáticos y está cobrando otras cosas que corresponden, por supuesto, a la norma, ¿cómo cobra esa semana si no ha habido la semana de representación? Muy bien, Manuel, muy bien lo que has preguntado. Efectivamente, tú has dicho, se tiene que informar, y eso es lo que se está haciendo, se está informando de lo que se ha hecho en semana de representación. Si ustedes ven, y es de público conocimiento, el que yo haya informado cada día de lo que he hecho en mi viaje a Brasil. He ido exclusivamente por un foro que es de mi competencia, es de mi región, es del ámbito donde pertenezco. Lo que aquí se trata de hacer es buscar pretextos, motivos, y eso lo tengo clarísimo con la nota que he podido observar el día de ayer. Es más, en observación... ¿Y qué es lo que ve, Guintel? ¿Qué es lo que cree que hay detrás de este asunto? Hay casos delicados en la comisión. Entiendo que no debe ser fácil ser investigado en ningún lado. Sin embargo, no es responsabilidad mía, Manuel, Nicolás. Entiendo perfectamente, en el observatorio de transparencia está claramente que se han presentado al 100% mis informes de calificación. Es más, es tanta la transparencia que cada uno de los informes y de los días que yo he estado aquí en mi región, he estado en otros lugares, y se ha informado correcta y debidamente. Yo no me he ido al Brasil ni a veranear, ni a pasearme, ni a disfrutar. Pero es verdad o no es verdad, congresista, que los días que usted ha estado fuera en Brasil o donde haya estado corresponden a los mismos días que usted debía hacer semana de representación. Y técnicamente, porque no tiene usted el don de la ubicuidad, como no lo tiene nadie, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, no hizo la semana, pero sí cobró la semana. Esta afirmación, ¿es verdad o no? A ver, no, no es cierto. Sí hice la semana de representación. Sí fui a trabajar y a representar, no solamente al Parlamento. Los cinco días consecutivos que dice el reglamento, que tendrían que ser cinco días de semana como más de reglamento. Sí, tendríamos que regular. Existe, Manuel, un comunicado de los voceros. Si esto fuera una falta, no existiera del 14 de marzo de este año un comunicado de los voceros que nosotros podemos representar, no solo aquí, representamos constantemente y todos los días. Congresista, pero ese pronunciamiento ocurre después del escandalazo que ha salido con uno, con otro, con otro, y luego se ha visto que en realidad han sido muchos, pero retrotrayéndonos a la fecha, es decir, al momento en que usted y otros parlamentarios habrían hecho uso aparentemente fuera del reglamento de esta semana de representación, estamos hablando de noviembre del 2017. En noviembre del 2017 la norma era clara y se suponía que lo que tendría que hacerse es los cinco días, según mandaba el reglamento, hacer la semana de representación. Informar de las actividades que se hacen en esa semana de representación y a partir de ese informe, por supuesto, pasar por caja y cobrar lo que corresponde. Y es lo que aparentemente no se habría hecho. Lo primero que tiene que quedar claro, que no existe en ninguna parte del reglamento el derecho y la obligación que se tiene que informar sobre la semana de representación. Es por un tema de respeto a la ciudadanía. Y te repito, de acuerdo, hay una mala regulación. Un reglamento no puede estar por encima de nuestra Constitución. Por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución, ¿qué es lo que indica? Que el congresista representa a nivel nacional y internacional. Claro, pero congresista, usted devolvió el dinero, ¿no es cierto? Así es. Para que no se preste a suspicacias, porque yo sabía y estaban tardando. ¿Qué va a devolver un dinero por suspicacia? O sea, si es correcto haber recibido ese dinero, ¿por qué lo tendría que devolver? Mira, precisamente porque sé de que estas cosas vivas se podían agarrar de este tema para poder desacreditar el trabajo que venimos haciendo en la Comisión. Pero ahora hay algo más grave. O sea, ya no quieren solo desacreditar el trabajo de la Comisión. Quieren desacreditar mi imagen, mi persona. O sea, ya no es solo la Comisión. Claro, pero ¿no le parece legítimo, congresista, reclamar varias cosas? Primero, ¿por qué no dijo usted esto antes? ¿Por qué no anunció usted antes que siendo presidenta de la Comisión de Ética en el momento que este asunto se trate, yo en todo caso me voy a inhibir? O sea, nos hemos enterado porque nos lo han contado ayer por televisión, no porque usted nos lo dijo. A ver, Nicolás, en el informe anual que nosotros presentamos ante el Congreso de la República, está colgado en transparencia virtual, está colgado nuestro informe anual donde ahí indica qué es lo que hemos hecho en esa semana. Está colgado también en la Oficina Técnica de Enlace en Semana de Representación de ese mes. Pregunto, ¿esto ha sido un tremendo secreto? De ninguna manera, cualquiera, cualquier persona con dos dedos de frente, buscas en la página y encuentras todo, no de ahora, sino del 2017. No, no, pero a lo que se refiere, Nicolás, creo, y yo le haría la misma pregunta, es a que este tema, aparentemente, de la Semana de Representación, mal dada, mal hecha, o mal regulado, desordenado, con informes falsos, o que no se acreditan de manera clara y que podría someterse a un debate y que podría entrar a investigación en la Comisión de Ética, se ha dado hace bastante rato. No hubiera sido lo más prudente, cuando pasó lo de Salaberri y cuando pasó lo de Castro y cuando pasó lo de los otros congresistas, no hubiera sido lo más prudente decir, yo también estoy en lo mismo. No, de ninguna manera. Yo rechazo tajantemente el hecho de decir que estoy en lo mismo, porque no hemos evaluado cada caso y de qué manera se han dado. Hay diferentes motivos. Ahora, te digo, lo primero que tiene que quedar claro... ¿O sea, lo suyo es diferente al de Salaberri, por ejemplo? No había... A ver, yo no puedo emitir una opinión, porque este caso está siendo procesado en la Comisión. No puedo adelantarme a dar ninguna observación al respecto de ningún caso que esté en proceso. Pero sí te voy a hacer claro que en mi caso no ha habido ningún cobro indebido. Hay un ingreso formal de carácter remunerativo y eso que quede claro. Y eso no lo ha inventado Yané Sánchez ni ningún otro colega que no haya estado en la mesa directiva. Tendrían que regular este tema y sincerar este ingreso que es totalmente diferente. Y ya pues con ese argumento, congresista, pero con ese argumento ya nadie entra en proceso de investigación. Porque también va a decir Salaberri, regulen. También va a decir el otro, regulen. Hice porque no regularon, hice porque no estaba claro, hice porque el reglamento no puede estar por encima de la ley. Entonces ya están perdiendo tiempo y va a hablar de los temas. No, 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 no. A ver, te repito, yo no puedo dar una opinión al respecto porque no correspondería de acuerdo al cargo que estoy todavía sentando en la Comisión. Te repito, y mi caso es absolutamente particular. Y es más, yo sí considero de que había que dar una revisión a los 130 congresistas. porque esta falta de regulación y este vacío prácticamente en nuestro reglamento, esto va a acarrear este tipo de problemas y conflictos. Muy bien. Una cosa final en 30 segundos para ir a la pausa. Usted ha dicho el viernes que estaría dispuesta a renunciar. ¿Mantiene esa posición? Mira, yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero lo que no voy a permitir es que se agarre esto como pretexto para desacreditar y tampoco voy a salir por la fuerza falsa. Muy bien. Yo no me aferro a ningún cargo, pero tampoco voy a permitir que se aprovechen de esta cosa para que puedan mañana limpiarse en la Comisión de casos tan delicados que tenemos y que ya pronto vamos a resolver. Muchas gracias a la congresista Yannet Sánchez, presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Acá lo que habría que hacer, dicho sea de paso, es lo que están haciendo en México con Andrés Manuel López Obrador, revisar uno por uno lo necesarios o no que son los viajes que realizan nuestros funcionarios públicos. Se gastan millones de millones en viajes que yo me pregunto, ¿para qué nos sirve? Aparte de que para los congresistas, ministros, viceministros, asesores, a los que pase pase y conozcan ciudades que no conocen con la plata del Estado peruano. Los viajes deberían ser los indispensables.